Hola, mi nombre es Bomba, me dicen Iván Soy gordito, como se hicieron cuenta Más que gordo, más que gordito Le voy a hacer una canción de la mordidita Así que escúchala Sonó la campana, mi tía me llama para comer Ay, ay, ay Pasteles de papa, pechuga, lasaña, un rico pastel Si Dios me puso una boca fue para comer Adiós, a toda la dieta que voy a romper Llegué a una fiesta, había comida Toda la noche me contería Vamos a pararnos en la parrilla Toda la baba se me caía Ay, ay, ay Una morcillita Una costillita Una mollejita Pa' mi pancita Una costillita Una mollejita Una morcillita Pa' mi pancita Chao Amén.